¡Suscríbete! 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 ¡Se viene, se viene! ¡Y eso, Brujita! ¡Es el Katrin Ranchoel Cementerio! ¡Tepe el Meme Oaxaca, hoy! ¡Aprovechelo! ¡Busado! 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 ¡Sueltenla! 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 ¡Sueltenla que no es culpable! ¡Poco el amor! ¡Poco el amor! ¡Poco el amor! ¡Y desperdiciarlo en celos! ¡Nos, Brujita! Se va la brujita, se abrupa, se va, la vuelta le queda, es el catrín, rojo y sobresalio, un lado bonito, un lado impactante, si no le aplauden se va a caer, si le aplauden le va a quedar, a abusar la brujita, y no lo más, que bonito es lo bonito, próstima que sea un poquito, que toro, que chulada, que potencia de animal, rancho el cementerio. Ahí viene la jugada, ya está acabando bonito el pacífico, listo, 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 le va a botar desde arriba, le va a botar, le va a botar, ahí viene la jugada, ahí viene la jugada, ¡Vámonos al primer destino y que aprovecharlo, muchachos! Ahí va, ahí va, ahí va, ¡vámonos! ¡Vámonos, hijo, que aprovecharlo, venga, venga, ¡cuerta! ¡Cuerta! ¡Yayay! ¡Mira nada más, cuidado! ¡Vaya, vaya! ¡Se va, se queda! ¡Anda luchando la vuelta, marido! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Se va, se va, se va, la luchando, peleando! ¡Víjense, dejadlos solos! ¡Déjenlos solos, dejadlos solos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya, salve! Viene el gallo, viene el gallo, viene el gallo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi a carnes, amigo Y el link es chido, barba, muchacho Y una vez no le platique tanto No le haga el surpenso, que soy cardíaco Aquí viene la jugada Aquí está caminacito Viene el cierraso, viene la puerta, viene el cierraso Viene la puerta, viene el cierraso Listo, listo, listo Viene el cierro, viene el cierro De la candela, de la candela, de la candela Está puesto, está puesto, está puesto ¡Ay, Dios mío santo! Viene el joker, viene el joker, viene el joker Viene el joker, viene el joker Listo, 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 listo Listo, listo, viene el cierraso, viene la puerta ¡Agárese! ¡Salió bonito! ¡Mire cómo se le cuente, se va! ¡Se queda a pegar el gallo, se va! ¡Quítatelo, quítatelo, ayúdalo! ¡Quítatelo! Vamos a ver, ya le metió la mano Ya le metió la mano ¡Agárrese bonito, agárrese grande! ¡Se acomoda! ¡Se acomoda! Son segundos, son minutos importantes ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Aprovechelo! ¡Aprovéchelo! Listo, un poco el final de pida puerta ¡Vamos a abrir puerta! ¡Puerta! ¡Y el raso más hizo! ¡Nuvas, su loda de animalito! ¡Se fue a volar, se ha dicho! ¡Cúrrele! ¡Cúrrele! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Fuerda, fuerte, señores! ¡Bella, bella! ¡Los escuchen, bonito! ¡Empiecen de ver el reparo! ¡Bella, bella! ¡Míralo más! ¡Qué bonito! ¡Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó! ¡Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó! ¡Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó! ¡Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó! ¡Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó! ¡Listo, listo, listo! ¡Hay peligro, hay suspenso! ¡La noche es oscura, pero la vamos a pintar de mil colores! ¡Vamos a sacar chispas, vamos a sacar chispas! ¡El corazón late fuertísimo! ¡La sangre hierve, la adrenalina fluye! ¡Y aquí viene la gloria, si es hernero! ¡Fuerra, te agarra, se salió, el tejido abajo bonito! ¡Le da la vuelta rapidísimo en el tiempo! ¡Le se lea bonito la mira hacia arriba! ¡La mira hacia ternero arriba! ¡Viene sentado, le da la segunda salva! ¡Le da la segunda carga, el último! ¡Se va, se queda, se volcán, le aplaude! ¡Es la diversión! ¡De cierto modo, cuando el toro esté en condiciones! ¡Vamos a dejar de carlos fierros! ¡Fierro, parientito! ¡Agárrese, primo, agárrese, cuelada! ¡Pintudo de copla, de aquel lado! ¡Donde será la buena caña! ¡Aquel lado, Juan de Morelos, México! ¡Último testamento, un torito americano! ¡De los toros consentidos, de rancho, el cementerio! ¡El sol es pegándome lo dice! ¡Muerta! ¡Salió Macizo! ¡Salió en lo alto! ¡Vaya al reguileteo! ¡El Pintudo se va! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro en el ruedo! ¡Huy, no vamos!